Esta semana en Global Kids 248, Australia Townsend Eye Cuba, Camila Cabello Puerto Rico, Anuel Brasil, Simón y Somaría Italia, Fred de Palma México, Ángeles Azules Inglaterra, Ed Sheeran Colombia, Gracie y Juanes J Balvin DJ Davy Islandia of Monsters and Men España, Rosalía Estados Unidos, Ariana Grande Global Hits con Armando Plata Las canciones más populares esta semana en diferentes regiones del mundo Colecciónalo